ya si no le ganamos a Godoy Cruz en la cancha de boca ya estamos complicados la verdad como metían en la cancha de boca como metían metía el pasito se tiraba el piso Godoy Cruz en un cumple estaba se tomó todo el vino Godoy Cruz yo me preguntaba como puede ser que este equipo Godoy Cruz esté en la tabla anual en los primeros puestos increíble pero real ganó boca 4 a 1 la verdad los errores que tuvo Godoy Cruz es increíble equipo de Amateu la verdad en un mismo partido varios errores el gol de Sarachi raro fue pero bueno en un cumple lo vi a Godoy Cruz este este bueno me está haciendo caso este muchacho Fernando Gago este mandó mandó al banco a víncula jugó Varinaga eso me pone quiero chumiar a ver qué onda porque hoy a víncula ya lo veo muy muy flojo este está bajo su rendimiento hasta Jobrey este Varinaga al selmino Marco Rojo que cumplió 100 partidos con la camiseta de Boca hace falta un segundo marcados entre Calche Zurdo porque Marco Rojo está jugando con el nombre pero por mí yo no lo pondría de titular lamentablemente Valentini y Boca no llegan a ningún acuerdo Valentini está jugando está entrenando con el par con el grupo no como Medina que está entrenando solo es una lástima pero bueno que se yo hace falta un marcado central un suplente un suplente no uno titular Zurdo después jugó Sarachi que hoy está un poquito mejor de rendimiento con ganas de jugar Antique Blanco Belmonte otra oportunidad más con Belmonte vamos a ver qué onda Miramont vamos a ver qué onda con Miramont y Paul Fernández que desde que anunció que se iba a Boca viene mejorando su rendimiento se hace cargo de la pelota genera juego y te trata de apoyar ayudar meter recuperar pero bueno teóricamente habría que buscar un reemplazo de Paul Fernández teóricamente debería ser Saralegui en ese puesto después jugó Aguirre jugó Ceballos y Cavani que de mi punto de vista si Cavani está bajo está flojo yo lo pondría a Merentiero o a Jiménez alguno de esos dos pondría en ese lugar hoy jugó Boca con un 4-3-3 este realmente ya los primeros cinco minutos ya Boca venía perdiendo uno a cero ya la gente empezó a cantar movete movete Boca movete ya empezamos acá ¿qué hacemos? logran dar vuelta el resultado mete un gol Aguirre este chico que realmente ha metido varios goles ya no sé cuánto ya ni sé qué cuenta debe ir yo calculo de cinco goles desde que está en Boca Aguirre porque realmente me sorprende este chico vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver qué es lo que puede ofrecer en Boca este convirtió para el empate después Cavani mete el segundo 2 a 1 bien lo normal hasta ahí bárbaro después la desentendido la mala comunicación mete el 3 a 1 Saracci y el 4 a 1 este Ceballos que lloró porque hacía bastante tiempo que nos metía un gol por la emoción por todo lo que pasó con Ceballos también hubo un gol de Godoy Cruz pero bueno justo menos mal que Paul Fernández ay Paul la perdió en el medio campo y menos mal que estaba posicionada atada por una uña por un dedo esta vez a Boca le a favor le hicieron si no sería como el 3 a 2 se pondría pero bueno por lo menos posición adelantada esta vez a Boca le dieron no sé si fue a favor o en contra pero por una línea estaba posición adelantada el muchacho es un triunfo que yo no me la como obviamente es un triunfo que yo no me la como porque ya te digo vos viste como corría ustedes lo vieron como corría Boca como metía como pero cancha de Boca yo quiero que lo vea en todos los partidos quiero que lo hagan en todos los partidos ya te digo ya lo he dicho Boca es así después baja vamos a ver con Gago pero ha pasado que los últimos años en Boca juega bien un partido y después baja Godoy Cruz por su parte lo vio en un cumple me llamó la atención los errores que tuvo totalmente perdido los dos goles que le hizo Boca después ya se enchufó perdió el rumbo me llamó mucho la atención porque Godoy Cruz es un equipo que suele meter pero bueno hoy ganó Boca 4 a 1 lo normal como debería ser ganar te digo la verdad que no es mucho más la obligación que tiene déjame su imagen hoy ganó Racing pero el partido de Racing y God Cabarraja Central a la misma hora estaba jugando Paris Saint-Germain contra el Atlético de Madrid que ya lo subí en el canal la opinión del Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid y Racing está de fiesta muchachos que quiero que le diga Racing está está esperando por más que haya ganado que está ahí nomás de de Vélez Racing está esperando en la Copa Sudamericana muchachos no hay mucha ciencia pero bueno por el momento marcha así el torneo Vélez tiene 39 puntos está con un partido menos Godoy Racing está en el puesto 34 está en el puesto 3-0 con 34 puntos bien Racing bien por lo menos va sumando puntos Bosca está en el puesto 12 con 28 Godoy Cruz está en el puesto 14 con 28 ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Baracá Central está último con 16 puntos respuesta con lo que es la tabla anual Vélez está puntero con 64 Racing tiene 58 Bosca está octavo con 53 en las clases se pegando a la Copa Sudamericana por el momento y Godoy Cruz está en el puesto quinto con 57 está un punto de Racing está todo muy parejo por eso yo siempre digo que los primeros puestos es importante del 1 al 6 o por lo menos o el séptimo como mucho tiene que estar en los primeros puestos Boca Independiente me explico porque si picoteas capaz que entras por la ventana porque si te dan algunos resultados podés entrar en la Copa Libertadores me refiero de mi parte nada más que decir le mando una besa a todos gracias por todo como siempre digo muchachos yo no me la como este o sea Boca está obligado a ganar y punto no hay mucha ciencia de mi parte nada más que decir le mando una besa a todos gracias por todo como siempre digo y nos sentaremos bien en algún otro momento saludos gracias por ver el video